Y de nuevo cuentan, con el cariño de siempre, ya no digas el nombre, de Orizaba Veracruz, para el mundo entero. Esta es tu cumbia, Rufino Varillas, esta es la cumbia, la cumbia sonidera, la cumbia de los barrios, la cumbia callejera, y los sonidos ya le están tocando, cumbia la latina ya está sonando. Y desde la cruz, esa sonidera, mandando saludos, hasta que amanezca, ya don Pedro, está transmitiendo, música de barrios, tú estás oyendo. Allá en San Lorenzo, toca el malatina, allá en Toluquita, suena el malatina, en Ixtapalapa, toca el malatina, también en Tepito, suena el malatina. Allá en Puro Hidalgo, toca el malatina, en mi Orizaba, suena el malatina, allá en Tlaxcalita, toca el malatina, y en mi lindo Puebla, toca el malatina. El sonido Simba, toca el malatina, también en el Destroyer, suena el malatina, el sabor del rey, toca el malatina, y hasta en Pirata, suena el malatina. En todo el cabacho, toca el malatina, hasta en la Minerva, suena el malatina, sonido misterio, toca el malatina, sonido famoso, toca el malatina. Y en Brooklyn, Nueva York, Peter Ball, compa Arthur, y la vaquerita, en la Ola Grupera, Carmen Montiel, y allá por las Tres Huastecas. Esta es la cumbia, la cumbia sonidera, la cumbia de los barros, la cumbia callejera, y los sonidos, ya la están tocando, cumbia el malatina, ya está sonando. Allá en San Lorenzo, toca el malatina, allá en Toluquita, suena el malatina, en Ixtapalapa, toca el malatina, también en Tepito, suena el malatina. Allá por Hidalgo, toca el malatina, en mi Orizaba, suena el malatina, allá en Tlaxcalita, toca el malatina, y en mi lindo Puebla, toca el malatina. El sonido Simba, toca el malatina, también en Destroyer, suena el malatina, el sabor del rey, toca el malatina, ya está en Pirata, suena el malatina. En todo el cabacho, toca el malatina, hasta en la Minerva, suena el malatina, sonido misterio, toca el malatina, sonido famoso, toca el malatina. Roqueo Tideros, Allá en Yagualica, sonido Juanes, sonido Cachito, en Axtaca. Asma, Weekend Show, Weekend Show. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo, y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días, y recuerda que estamos cumbiando el mundo.